La guarida del hype. En esta sección no hay nadie al volante. A veces serán directos, a veces en estricto podcast y sólo el mamado sabe lo que va a traer. Así que abrochaos los cerebros y liberaros de prejuicios, porque aquí vamos a decir lo primero que se nos pase por la cabeza, sin más argumento que lo que llevamos puesto. Así que entra en la guarida del hype, bajo tu propia responsabilidad. Y ya estamos de nuevo niños y niñas, estamos de nuevo en la guarida del hype y es que hoy vamos a traer lo que sería mucho hype. Hoy traemos, como se dice por ahí, el tren del hype a tope. Está llenito y es que así se abrió el mundo del MCU de nuevo. Y así es, y así es como suena efectivamente la vuelta de Robert Downey Jr. al universo Marvel y cómo vuelve toda esta locura, toda esta fiebre enfermiza del universo Marvel a la vida de todo el mundo. Y bueno, para hablar de todo lo que sería la Comic Con, todo lo que ha acontecido en este fin de semana increíble para lo que serían los trailers para este programa, voy a presentar a los colaboradores que tengo hoy por aquí y que tenemos por, pues bueno, pues ya el que ha hablado primero. Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas, pues un placer a Coimmenso estar aquí con vosotros. Me encanta este spin-off, me encanta esta sección, que no sabemos aquí a lo que venimos y es una verdadera gozada y disfrute, así que preparado. Tengo el pelómetro listo, ya solo con esto que nos has puesto de la vuelta de Robert Downey, que supongo que ahora comentaremos un poquito, pues a tope, a tope y con muchísimas ganas. Pues vamos a ir con el siguiente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por pasarte. Luego por aquí vamos con David, bienvenido. Bien hallados, encantado de estar aquí otra vez, como dice Miguel Ángel, en este spin-off que nos pone el pelómetro aquí y el ruchómetro, como diría Luis, aquí a tope. Así que a ver qué nos traes, aparte de lo de la Comic Con, las sorpresitas que nos traes. Que me ha dejado intrigado. Porque es verdad que durante este fin de semana no solamente ha habido noticias en la Comic Con, sino que aprovecha. Pero bueno, eso ya voy a ir adelantando cositas. Pues muchas gracias, David, por pasarte de nuevo por este spin-off. Y vamos con el siguiente. Vamos con Mario, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, por estar por este spin-off por primera vez. Aquí deseando de ver qué maldades nos has preparado para el programa de hoy. Tú eres de trailers, de verlos, de no verlos, algunos sí, otros no. Sí, sí, los veo, pero tampoco, no sé. Las pelis que quiero ver prefiero no ver nada, sinceramente, porque no... Y luego hay otras que las veo y digo, bueno, lo mismo el trailer está muy bien, pero el vehículo largo... Pues mira, para eso estamos aquí nosotros hoy, para que los oyentes no tengan que hacer este arduo trabajo. Y para eso estamos aquí. Y pues así también vamos a ir abriendo un poquito boca de este hype, ya que, pues como he visto antes, este fue la rotunda ovación hacia el anuncio de Robert Downey Jr. y regresando al MCU, al universo Marvel Cinematográfico, pero no como Tony Stark, sino como Víctor Von Doom, Víctor Von Muerte o el Doctor Doom. Y es que, pues bueno, ha habido un cambio de planes, un giro completamente en el que se... Pues bueno, la dinastía de Kang se va a convertir en Doomsday y tendremos el estreno en mayo de 2026. Y esto también deja en evidencia el despido de Jonathar Myers y qué pasará con este Kang. Aunque realmente, bueno, así vamos a locurar un poquito de todo esto. Yo ya voy a dar toda mi opinión a grosso modo. Creo que Kang ha muerto las suficientes meses en el MCU. Creo ya ha muerto unas cuantas veces que tampoco creo que pasase nada si quedase diluido en el tiempo. En ese sentido, creo que se cubrieron muy, muy bien las espaldas, a pesar de que, bueno, esa gran amenaza a la que siempre nos han referido, pues nunca ha llegado, ¿no? Pero bueno, pues eso, que nuestros superhéroes lo han hecho tan bien que no han llegado y punto. Y por otro lado, la gente se... Pues bueno, este anuncio saltó muy, 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 muy bien a todo el mundo. Fue una maravilla, pero luego empezaron a pensar, a esta cabeza pensante, a tener miedo y todo esto, porque puede salir muy mal. En mi opinión, en mi opinión, creo que Robert Downey Jr. no se metería en todo este proyecto si no lo viera claro, si no viera clara su vuelta. Y yo solamente veo dos, dos únicas razones por las que Robert Downey Jr. vuelva a la MCU como el Doctor Muerte. Una es la vuelta de Tony Stark, y es muy sencillo, estamos en un multiverso, tenemos dos Victor Don Dung, el de nuestra tierra y el de la tierra donde vaya a venir los cuatro fantásticos, el de la tierra donde vienen los cuatro fantásticos es Robert Downey Jr. y el que tenemos aquí es el otro, que puede estar interpretado por otro actor perfectamente. Y efectivamente el Victor Bon Dung de los cuatro fantásticos se vuelve bueno, estas cosas, y se pasa de bando y acaba aprendiendo a ser un buen Iron Man. Y ahí vuelve Iron Man. Y la otra opción para mí es que sea tan diferente, sea tan irreconocible Robert Downey Jr. como Victor Bon Muerte que se mantenga como el gran villano y lo pueda hacer muy bien y quiera hacer un gran villano. Claro. Es que tenemos Bon Muerte, no se quita la máscara jamás. Con lo cual, si quieren dejarlo tal cual, es simplemente Robert Downey Jr. ha vuelto al MCU para encarnar otro personaje, hacer otro papel, no hay ningún problema porque no vas a pensar en él como Tony Stark porque nunca se quitará la máscara. Y la otra opción, la primera que has comentado, que es muy interesante porque se ha visto algo similar en los cómics. En un universo alternativo, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto de la historieta ni los autores, me cago en diez, pero en un universo alternativo tenemos un Tony Stark villano, no dejaba de ser Iron Man, aunque fuera un villano, y un Victor Bon Tung, que es ese leo, y además vestía de rojo y dorado, si no recuerdo mal, en esa historieta. O sea que pueden jugar ahí un poco con esas cosas, no saben qué opinan el resto de compañeros. Yo ya añadiría una tercera razón. Alza el dinero, ¿no? Pues sí. ¿Tú crees que necesita dinero Robert Downey Jr.? Después de Oppenheimer, después de Iron Man, después de... No, pero ¿tú crees que la gente que tiene dinero no quiere más dinero? Sí, pero no tiene por qué hacer otras cosas. Quiero decir, puede hacer muchas otras. ¿Con qué va a sacar más pasta que con esto? Que no digo que está malo, para nada. No, no, si yo no veo ni bueno ni malo el que eres más dinero. Por eso yo tampoco tengo, creo, que la gente tenga la necesidad, como cuando dice la gente, no, si es que yo Lucas vendió Star Wars porque necesitaba dinero. Mis huevos, necesitaba dinero. No necesitaba dinero, quería quitarse Star Wars de encima porque no se aguantaba ninguno de vosotros. Y además, si lo pensáis, lo vendió por muy poco dinero. Muy poco dinero y dos no, la mitad del dinero. O sea, así. Bueno, la mitad no se puso una gran parte a su academia. Si queréis hacer un programa un día, pero la institución era de su hijo. Sí, lo sé. Y así no tenía que pagar impuestos. Sí, bueno, también a una escuela también de arte dramático. Sí, sí. Sí, sí, no, es que la institución esa que lleva a uno de sus hijos se dedica a todo esto. Y a la Smithsonian, todo eso. Vamos que no lo estoy diciendo por esa parte, pero que vamos, que el dinero también influye. O sea, JJ dirigió el episodio 9, pues hombre, pues también algo le influyó. Obvio. Los camiones de dinero y todo esto, pero... Pero en este caso... No lo veo, porque acaba de trabajar con Christopher Nolan y podría trabajar de cualquier cosa, a eso me refiero. Que sí, que sí. No veo la necesidad solo de hacerlo por dinero si no le ponen algo bueno delante. A eso es a lo que voy. Exacto, y que si son buenos y que lo valen, y si lo van a generar el dinero, pues oye que se lo paguen. Exactamente. Es igual que los jugadores de la NBA. Sí, lo mismo. Si generan el dinero y generan pasta, pues que se lo paguen y ya está. Es decir, no hay más. Y yo me pregunto, ¿y si es Marvel la que quiere pegar el pelotazo recuperando a Robert Downey Jr.? No, eso está clarísimo. Han ido sobre seguro, realmente. Claro, no, más que nada porque no sé las recaudaciones que han tenido las últimas películas, pero a mí la verdad que no me llama mucho ninguna. Que luego seguro que me pongo a verlas y alguna me gusta. ¿Metemos Robert Downey Jr.? No sé yo. Si metemos Deadpool, si metemos Guardianes de la Galaxia, si metemos el Multiverso de la Locura, si metemos No Way Home, las únicas, vuelvo a repetir, de todo lo último que se ha estrenado de Marvel, solo han sido Fracasos de Marvel y Quantum Mania. El resto han sido exitazos. Y Quantum Mania creo que tampoco se, no sé, de la hostia, ¿no? No, tampoco se pegó tanta hostia, ¿no? La de Deadpool. La de Deadpool tuvo mucha... Deadpool ha recaudado ya lo mismo que... No, sí, coño, pero Deadpool es Deadpool. No, es verdad. Ya, pero bueno, Deadpool es para mayores de 18 años, ¿no? Sí, encima, que es peor todavía. Y ha llegado a 440 millones en todo el mundo y ha costado 200 millones y ha estrenado en el jueves. A ver, estaba claro, yo ya llevo diciendo esto un par de años, que Robert Downey Jr. iban a volver y de hecho dije que todos iban a volver. Eso estaba clarísimo y se sabía desde Endgame, pero iban a dejar un tiempo, pasar un tiempo efectivamente y luego dar el pelotazo. El tema de todas estas dos fases son experimentos. Ya dijeron, ya lo dijo el primero Kevin Feige, cuando después de Endgame empezaron a decir que iban a experimentar mucho más con el tema de las plataformas, con nuevos directores. O sea, no han hecho nada que no dijeron que iban a hacer. Por lo tanto, yo es que veo la progresión lógica y cuando empezaron a tener ya los derechos de 4 Fantásticos empezaron a trabajar en ellos, con los X-Men empezaron a trabajar. Pues es un trabajo muy lento, pero es que cuando no se quiere hacer bien, se va despacio. Y como insisto, la primera fase tampoco fue del gusto de todo el mundo, ni fue todo el mundo a verla. Esta es una nueva fase que empieza desde cero porque ha habido un ciclo y ha acabado un ciclo y tiene que volver a empezar. Y todo esto ha empezado y va a ir cogiendo forma y ritmo y yo nunca he tenido, ni he perdido la fe en Marvel ni he pensado, ¡ay, es que la muerte de Marvel! Es que siempre ha sido así, es que no sé dónde ves la diferencia la gente que ha visto la muerte de Marvel. De verdad, yo no he visto El Padrino nunca en Marvel, ni he visto tampoco Saint Seiya aquí en Marvel. O sea, ni tan calvo, ni tanto pelo. Pero bueno. No, exactamente. Y respecto a lo que comentaba Arde Kang, hombre, pues yo creo que el personaje ha tenido su epopeya, se las ha tenido tiesas en la magnífica Loki, que es uno de los mejores productores de Marvel que se han realizado. Sí, sin duda. Yo creo que ahí ha tenido su periplo justo y necesario y más que suficiente, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Capitán América, que ha sacado un nuevo tráiler. ¿Qué sí? Que esta película se estrena el 14 de febrero de 2025. Y bueno, pues es una ampliación del tráiler anterior, no cuenta nada más, nos da un par de escenitas nuevas, pero vamos, básicamente, no sé. Yo ya, es verdad que el hype me lo dio el anterior tráiler, no tenía ningún interés en verla hasta que vi el tráiler. Y oye, pues me gustó. Pero bueno, este tráiler yo creo que lo que hace es intentar no dar demasiado más, tener algo más en el panel para traer a Harrison Ford, que dio un espectáculo temido en la Comic Con, porque cada vez que le preguntaban, oye, ¿y qué tal esto de hacer la captura de movimiento? ¿Y qué? ¿Cómo lo hacíais? No decía nadie, hacía... Y luego en el panel se lo pasó muy bien, empezó a hacer una especie de lucha con la gente por allí, o sea, otro que podría hacerlo por dinero, pero creo que también lo hace porque se lo pasa bien y se ve que se lo está pasando bien últimamente, haciendo películas otra vez, en plan, pues eso, palomiteras de acción, tal, le pagan, va allí, se lo pasa bien con amigos y se ríe un rato, pues ¿qué más quieres? Mira, Tronco, a día de hoy, si no sales en una película de Marvel, no eres nadie. Si ha pasado por aquí hasta el puto Robert Redford, coño. Sí, sí. Además recupera el personaje de S.F.O.S.W.A.R. Joder, es verdad. Es que por cierto... Ahí la ha dado, David, porque lo que nos desvela este tráiler con respecto al que comentamos en la anterior entrega es que parece ser que el personaje, esta especie de villano encarnado por Jean-Carlo Expósito, parece que aquí se ve que tiene habilidades sobrehumanas. Es que es verdad, han desvelado el nombre del villano que interpreta, que ahora mismo se me va a... Bueno, ahora os lo busco. Y que, bueno, a mí la verdad me parece que no está nada mal el tráiler, pero la gente es verdad que ha llorado un poquito... Mira, se llama Crotalo, o Crotalo, Sidewinder, no sé si le sonará, que es un... A mí me suena. Parece como una especie de ser anfibio, ¿no? Pero bueno... No sé, a mí... Yo es que de pequeñito era muy del Capi y me quedo con una frase que dice Harrison Ford para definir las ganas que tengo de ir a ver al cine. Que dice Harrison Ford en este tráiler. Puede ser el Capitán América, pero no eres Steve Rogers. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, señor. Yo es que soy muy de Steve Rogers. Ya os digo que es que era mi superhéroe cuando era pequeñín, hasta que descubrí a Batman. Y joder, me cuesta ver a otro Capi. Siempre me ha costado ver a otro Capi. Es cierto. Siempre cuesta, ¿eh? No es algo... Quiero decir, a mí hay historias de este Capitán América que he leído un par, tampoco muchas, que me han gustado, me parece que está bien, pero es que siempre estás echando de menos a Steve Rogers. Así. Claro. Porque la serie que vimos, bueno, salía el personaje, pero tampoco es que fuera el Capitán América. No, vaya. Exactamente. No, era un poco de transición. Y un pequeño apunte que tuvimos un... No fue una fe de ratas, porque yo creo que también podría ser, ¿no? Pero es verdad que el título Brave New World viene más por el libro de Philip K. Dick, ¿no? ¿Era Philip K. Dick, puede ser? No. No, el Dundas Hayes. Sí, Aldous Huxley, eso es. Pues que tiene más que ver con eso que con el disco de Iron Maiden, que también el disco de Iron Maiden tiene que ver con el libro más que otra cosa. Pues claro, es que... ¿qué fue? Fue antes del libro, evidentemente. Oye, claro, Crótalo. Estoy cayendo. Crótalo es un tipo de serpiente. ¿Será un tipo de la sociedad serpiente que todavía no ha aparecido por el UCM? Pues seguramente. Puede ser. Y que suele estar muy relacionada con las historias de Capitán América y de Vengadores. Pues yo esta la tengo bastante enganada, la verdad. O sea, no tanto como otras, por ejemplo. Bueno, no sé si queréis decir vosotros si tenéis ganas o no tenéis ganas. ¿De ir a verla al cine? Sí. Pues me lo tengo que pensar. Yo sí, hombre. Yo verla seguro, pero de ir a verla al cine no sé yo. Yo me pasa como a Mario. No sé yo si verla en el cine, pero si se tercia, si me convence mi hijo, pues habrá que ir. Además que tiene que tener una escena de acción porque... Pinta, pinta a soldado de invierno. Sí, sí. Como repientan ahí los edificios y tal, los tíos. Tiene buena pinta. Y yo eso es lo que más me atrae de esta película, que pinta más a soldado de invierno. Que yo cuando vi el trailer de soldado de invierno dije, bueno, una peli más de Capitán América. No me atrajo nada. La vi en el cine y me quedé cagado. O sea, dije, vaya burla la he visto. Me encantó. Me vuelvo a la cabeza. Pues yo espero que me pase más o menos con esta. Bien, vamos con los 7 que se anunció por aquí por el panel. Que es algo que, pues bueno, no hemos visto. Y es que a puerta cerrada salió el trailer de los Thunderbolts. Y, pues bueno, el avance muestra a Yelan Volova, perdón, en el apartamento de Red Guardian. Llamándolo padre y hablando de su nueva misión para matar. Que tienen que matar a alguien. Y también se reveló un nuevo traje más oscuro para Fantasma. Y bueno, el trailer insinúa que todos los personajes tendrán misiones individuales, pero acabarán conectando. Y la última escena incluye a Valentina Alegra de Fontaine y la Torre de los Vengadores. Sugeriendo, pues bueno, una conexión dentro de todo el universo Marvel. Parece que va a ser una película bastante independiente. Va a ser ese tipo, peliculías, ya han dicho que es el, como se dice, el escuadrón suicida de Marvel, ¿no? Sí. Cuando salió el escuadrón suicida dijeron que era el Guardianes de la galaxia de DC y ahora dicen que es el escuadrón suicida de Marvel. No sé cómo acabará todo esto, pero yo tengo muchas ganas porque al menos tres personajes me atraen mucho de esta historia. Que son el soldado de invierno, Red Guardian y Yeren Avelova, que me parece que son tres personajazos. Y no nos olvidemos del Usagente o como US Agent. Pero bueno, eso se resolverá un poquito más, se desarrollará un poco más, ¿no? Digo yo. Porque todavía no hay mucho sobre él y también de Fantasma, ¿no? De este personaje que salía también en Vida Negra. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Esto lo van a sacar directamente a plataformas, a cine, si sabes? No, es Thunderbolts, es cine, es película. Vale. ¿Tenéis ganas o no tenéis ganas? Yo tengo muchas más ganas a esta que a Brave New World, la verdad. Aunque sea peor, ¿eh? Tiene que monar, tío. Este tipo de proyectos seguramente sea una película que no sea excesivamente cara. No creo que hayan tirado la casa por la ventana, que sea un producto, como tú bien decías, más pequeñito, más independiente, pero suena muy bien. Y a mí, yo es que Florence Pugh, ¿sabes cómo te digo? O sea, pues sí, que me apetece muchísimo, muchísimo verla. O sea, me gusta mucho esta nueva Vida Negra y me atraen estos personajes malotes, estos antihéroes, sí, señor. Yo, sinceramente, habrá que verla para opinar, pero tampoco os aseguro que vaya a ir al cine a verla, ya os digo. Yo, en cambio, sí diría, ¿eh? La verdad. ¿Tú, David? Yo, seguramente. Esta sí que vaya a verla. Ya me tragué el escuadrón suicida de, pues, si estos son parecidos, pues, habrá que verlo. Así que, seguramente que engañe al chaval. Venga, vamos a ver esta. Bien, pues vamos. ¿Sabemos clasificación? No, de momento de esta no se sabe mucho más, la verdad. Hombre, esta será clasificación spinete. No lo sé. Yo, yo creo que será como, no creo que sea R, pero sí, viendo que, a ver, Marvel, Disney, no son imbéciles, viendo el exitazo que está teniendo Deadpool, sacarán más películas R. Pero esta no, esta no creo. No lo tengo claro. Yo, la verdad, que no lo tengo claro. Me sorprendería, desde luego, si le ponen una R, lo mismo sí que sacó la entrada, ¿eh? Yo, pues, que por eso lo he dicho, Mario, porque no me sorprendería que en este, en este producto veamos más mala baba y, además, con lo que he dicho así, con el tirón que están teniendo Deadpool y Novet, ¿no? Yo estaba la sala llena, ¿eh? Y era un sábado, en verano, a las seis y media de la tarde. Sí, sí, pero, y ojo, la promoción que están haciendo, que están en todas putas partes. En la Eurocopa, este fin de semana en la Fórmula 1, bueno, Real Reignos tiene parte de una escudería, ¿no? Pero que está ahí también el tío y cascos de Deadpool. Pero es que es productor, es productor también, es que, entiéndelo, esto tiene que vender, tiene que... Claro, pero que no, que no han parado, o sea, están haciendo una promoción de la hostia, que me parece, vamos, maravilloso. Pues, me parece que está muy bien, a ver, llevan tiempo sin poder hacer promociones así también, desde la huelga de guionistas, de actores, con la pandemia, todo, o sea, ahora Marvel está tirando la casa por la ventana en este, en esta Comic Con, se ha visto, y para muestra un botón, también la presentación de los cuatro fantásticos ha sido espectacular. Hemos tenido, me ha encantado ese momento en el que una nave ha surcado, bueno, la nave de los cuatro fantásticos, ¿no? Este coche retro, surcando la pantalla por encima de la gente y sin saber cómo coño lo han hecho, porque ha llegado desde un lado hasta el otro, ¿no? Me imagino que con cables o algo por el estilo ya han presentado al cast, que ya sabemos, que ya está confirmado, que tenemos a Pedro Pascal como Ray Richards, a Vanessa Kirby como Sue Storm, la mujer de misilio, vamos, Evo Moss Bachar, perdón, que será Ben Grimm, la cosa, y Joseph Quinn, que será Johnny Storm, la antorcha humana. Y bueno, el tráiler, bueno, nos mostraron un tráiler que se puede ver por ahí en los ocultas oscuridades de internet, donde nos muestran como el metraje está firmado con un cuatro tercios, ¿no? Como si fuese una película antigua, una sensación de televisión de CRT, de estos de tubo, y comienza con Ray Richards dando una clase y preguntando a sus alumnos si quieren ver una explosión. Y la cosa aparece en un programa de cita retro y termina con el equipo en trajes de astronauta entrando en un cohete de aspecto retrofuturista. Y la última secuencia nos muestra la cara de Galactus detrás de un edificio con un aspecto fiel a los cómics, ahí sigue en plan gigante, y con Ralphie Stone interpretando al villano. Bueno, yo compro, tío. Esto es otro experimento loco de Marvel que se les ha ido mucho la olla porque hay un momento, hay un puto momento que me ha recordado a la película de la antigua, 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 la de, joder, ¿cómo se llama? Roger Corman, la de Roger Corman, Roger Corman, eso es, la de Roger Corman, porque llevan los trajes originales, ¿no? El azul de blanco de toda la puta vida. Es el puto azul de los trajes originales de los cómics. Es la puta fuente original de los tebeos. Ese aire retro a los increíbles, no sé, el ejemplo que se os ocurra que me flipa y me vuelve loco y nos retrotrae a ese año 62, donde se creó esta franquicia, que a la gente no se le olvide. Porque el universo Marvel, en realidad, aunque a día de hoy haya grupos más populares, lo dice un tío que no es el fan número uno de los cuatro fantásticos, ¿vale? Yo me he leído muy poco de los cuatro fantásticos, pero lo cierto y verdad es que ni Vengadores ni X-Men fueron los fundadores del universo Marvel tal y como lo conocemos. Fueron los cuatro fantásticos. Es más, todos estaremos de acuerdo en que sin Stan Lee el universo Marvel no habría sido lo que es, ¿verdad? Obviamente. Pues Stan Lee se iba a alargar. Estaba hasta los cojones de hacer tebeos del oeste y románticos, que era lo que se hacía después de la Segunda Guerra Mundial. Y le dijo a su mujer, espérate, antes de irte, ¿por qué no haces un cómic como te dé la puta gana y después ya ves lo que haces? Y de ahí surgieron los cuatro fantásticos. Y a raíz de esta explosión de los cuatro fantásticos, de estos personajes, es cuando empezó todo el boom de Marvel. Al año siguiente salió Spiderman, luego de X-Men, tal, 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 ya sabéis. Pero esta franquicia es hiperimportante. Y si esto no se ha hecho antes es porque no se tenían los derechos. Y esto tiene una pinta acojonante. O sea, tengo el pelómetro ahora mismo a 537.897. Además, joder, a veces, así en estas peliculitas que nos pasas, hechas conía, de qué hubiera pasado si hubieran hecho, yo qué sé, Star Wars en los años 50. Eso es, sí, 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 sí. Tiene ese rollito, tío, totalmente. Me encanta. La verdad es que tiene una pintaza. Porque viendo de dónde venimos, de los cuatro fantásticos, las tres pelis que hay... Las cuatro, las cuatro. No te olvides de la de Roger Corman. Bueno... No has tenido el placer de verla. Pero me refiero a las más modernas, las tres últimas, que, joder, es que experimentaron ahí y no sé quién tenía los derechos, Sony o... Fox. O, joder, hizo unos... unos bodrios bastante importantes. Yo te digo una cosa. Tienes que ver los cuatro fantásticos de Roger Corman. Está completamente gratis en YouTube. Ya puedes ver que yo la he visto porque está marcado la última vez que... Sí, 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 la acabaste, ¿eh? Sí, sí, la acabé. Es que esto es para cuando... Aquí la marca, está a falta de... La he visto tres veces esta peli. Es un puto dolor. Pero os recomiendo verla porque es un documento para ver, para ser completista de Marvel, porque si habéis visto Caravana del Valor, de los E-Wooks, tenéis que ver esto también. Yo, después de escuchar el programa que le hicisteis a los cuatro fantásticos, así, el escuadrón suicida, temporada 9, no recuerdo ahora mismo exactamente el número del programa, dije, tengo que ver la peli esta de Roger Corman, pero... pero de todas maneras, que si he visto cosas, ¿sabes? que tampoco me voy a asustar. Mira, ¿sabes por qué? Porque me ha río mucho Capitán América, pero seguro que hace un huevo que no ve el Capitán América de Albert Pio. Yo sí la he visto. La vi de pequeño y la olvidé, pero esta sí la vi la de Roger Corman. Claro, la tenía que ver. ¿Yo sabes por qué? La de la caravana de los E-Wooks, no. Pero esta sí. ¿Sabes por qué? Porque, vais a saber, porque la he visto, porque la escena final es la mejor escena de la película, cuando Mr. Fantástico y su Storm se van de luna de miel con su cochecito y Mr. Fantástico se despide de la manera más... ¡Hostia! Con el gran elástico, diciendo a Dios que es como un palo, es un palo de esta vida, y está algo lúdico. Es un peliculón. Tú, Mario, tienes ganas de ver esta, ¿no? Pues tampoco te creas, porque yo es que de los Cuatro Fantásticos no he sido nunca mucho. Me pasa como Miguel, que tampoco he leído mucho de los Cuatro Fantásticos, he leído más de La Patrulla X, y la verdad es que, claro, habiendo visto las pelis que han sacado, pues tampoco es algo que tenga yo ahí muy metido en la cabeza, de, oye, que tengo unas ganas de ver Cuatro Fantásticos de la hostia, así que no... Yo precisamente por eso, sí. Precisamente. Y la de Roger Corman, de verdad, o sea, los que no la hayan visto, metióse en YouTube, porque es una hora y veinte, una hora y media, una cosa... O sea, es que es una risa, es una risa. Sí, luego he escuchado el programa para entender todo por qué se hizo así, porque la gente piensa que hay cosas que solo se hacen ahora, pero sí, también se hacían en los ochenta. Y que conste que Roger Corman jamás perdió un centavo. Así es. Bueno, pues del último, ya que quería comentar sobre el panel de Marvel, es que también se ha anunciado que los Cuatro Fantásticos aparecerán en Doomsday y Secret Wars. O sea, tendremos Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, las cuales también se han presentado con sus logos oficiales. Y, pues bueno, el rodaje principal de los Cuatro Fantásticos First Steps, que se va a llamar, o Primero Pasos, comenzará este martes 30 de julio, o sea, mañana mismo. Y la producción ya se ha comenzado, permitiendo, pues eso, mostrarnos un poquito lo que serían los primeros planos que hemos visto en la Comic-Con, que yo supongo que sean, básicamente, la mayoría para el anuncio y alguna cosita que hayan. Y, pues bueno, sobre Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, no es que tengamos nada, pero es que yo tengo muchas ganas, sobre todo, de Secret Wars. Doomsday será, efectivamente, la que parta de nuevo el universo Marvel y Secret Wars será el que nos vuelva a volar la cabeza, seguramente. Sí, huele a Infinity Game. Totalmente. Una dupla, así, por el... y más estando los hermanos rusos... Exactamente, es que no lo he dicho, pero sí. Vuelven también los hermanos rusos. Esos yo sí que creo que han vuelto por pasta, o no los querían en ningún lado. Lo han intentado por ahí, en Netflix se han fracasado, no les han dejado probar en ningún otro sitio, y han dicho... Marvel, ven pa' mí. Es que en Netflix se la pegaron, pero bien. Sí, sí, todo lo que han sacado no ha sido como ellos esperaban, y con presupuestos... De la leche, claro. En estilo Marvel. Claro, pero los equipos no son los mismos, y ahí es donde estriba la diferencia también. Veremos, veremos también si son capaces de volver a retomar el universo Marvel y volver a hacer cositas buenas. Porque yo, personalmente, todo lo que han hecho, me ha gustado en Marvel. Considero que son buenos directores, pero todavía yo creo que tienen que tener un poco más de personalidad. Pero bueno, porque sí, su tema de espías y tal, lo hacen muy bien, y ese tipo de cosas se les da muy bien. La acción, lo ruedan muy bien, pero creo que necesitan más personalidad. Eso es lo que les daría salto a una gran mayor principal, no solamente a Marvel. Más toque autoral te refieres, ¿no? Sí. Así es, como sello propio. Evidentemente, porque es que si no, ¿para qué si tienen 40 como ellos? Claro. Por mucho que hayan triunfado en Marvel. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con más cositas que se hayan anunciado en la Comic Con, aunque no sean de Marvel. Ven, como por ejemplo, y ahora sí que vamos a ir con una primera sorpresita, con un primer tráiler, con algo que estaréis todos, ya sabréis algunos, o habréis visto otras cositas. Así que bueno, primero lo voy a presentar y luego vamos a por comentarios. Sauron se ve como el señor de toda la Tierra Media. Aspira a gobernarla, no solo conquistándola, sino sometiendo el juicio de todos los pueblos a su voluntad. Y para eso no necesita ejércitos. ¡No! Sino anillos. Al decidir llevar esos anillos, habéis decidido convertiros en sus colaboradores. Ya sé que crees que este anillo me engaña. Pero yo creo que me guía. Todo esto puede responder a su designio. Estos anillos pueden ser el modo de obtener poder. Deben ser destruidos. Ya hablaremos de los anillos cuando haya respondido a la pregunta. ¿Quién es ese hombre? No es un hombre. Me engañó. Es Sauron. ¿Cómo debo llamarte? Aquel que comparte dones. Nuestro trabajo empieza ahora. He atravesado montañas y desiertos. Para ayudar a mi amigo a hallar su destino. Del cual puede depender la suerte del mundo. Es mi cometido detener el fuego. Es mi cometido enfrentarme a Sauron. Burlar a la muerte. Podría llevar a una catástrofe aún mayor. Padre. Quítate el anillo. Estoy asustada, Durin. Toda alma de la Tierra Media corre peligro. ¿Los abandonarías a su funesto destino? ¡No! ¿Qué me has hecho? Déjame a mí, a Sauron. Prométeme, Elrond. Que no descansarás hasta haberlo destruido. El perdón requiere una era. Necesito tu hacha, amigo mío. ¡Luchad conmigo! ¡Luchad conmigo! ¡Luchad con nuestros amigos! ¡Sí! Cuando cae la oscuridad, siempre hay alguien que se alza y reluce. ¿Vas a darme los nueve? ¡Gurth! ¡Gurth! ¡Ni a Judas, Vin! Imponente la banda sonora de los anillos de poder de Prime Video donde, pues bueno, como ya analicé en ese Waridar JEP-XXL que tenéis en el segundo episodio que estrené el día 26 de julio y tenéis más información sobre lo que sabemos hasta el momento de la serie. Pero, quiero opiniones de mis colaboradores sobre el trailer y lo que esperan de ella. ¿Tabiciño? ¿Qué? Cuéntame. Porque es que, yo antes de nada quiero comentar y han pasado unos días he visto comentarios de mucha gente de dentro y fuera del universo Tolkien y hay opiniones, hay muchas opiniones. Evidentemente, esto vuelve a tener la fidelidad de un truño pero creo que está encajando más en la gente en general. Como que, pues bueno, parece una protección más grande aunque han invertido menos dinero y parece que, irónicamente, pero también parece que hay más oscuridad y más violencia que eso también le gusta mucho a la gente. Solo falta que le pongan sexo y se convierta en un juego de tronos y así, pues eso. David, cuéntame. Y yo me pregunto, ¿se convertirán al final de temporada en Nasu? No sé, pero pinta a que aquí va a haber muchas locuras de ese estilo que vamos a ver cosas que no deberían de pasar pero van a pasar y aún así yo las espero y creo que pueden ser muy molonas. Hostia, además que salga Sauron ahí como un elfo tiene buena pinta. La verdad que el tráiler tiene pinta que me va a gustar más que la primera temporada. Eso, ya les digo que hay mucha gente con esa opinión y sobre todo pues ha ayudado mucho que no salgan casi los pelosos. Entonces, pues, wow. y que se empieza a contar la historia de los anillos que en las películas por ejemplo no salen y el libro sale así un poco por encima que sale que se lo dio y se convirtieron en Nathbult pero no pero que te desarrollen ahí como se va corrompiendo hostia, tiene buena pinta, ¿eh? Así que habrá que habrá que verla. Habrá que revisitar primero la primera temporada para tener la flechita cuando sale el 29 de agosto. Sí, que tienes un mes para verla. No son muchos capítulos así que habrá que revisitarla y todo pira. Hay unos resúmenes muy buenos, David, de 15 minutos o así que yo lo acabo de hacer con la Casa del Dragón en YouTube que también te van a ir. Pues mira. Y ese se supone que es Gandalf, ese que se ha puesto el sombrero o es otro de los magos. No, Es Tom Bombadil. Anda, pues. Personaje acerca del que se ha especulado muchísimo y que según parece una de las teorías más quizá más verosímiles es que era el propio Tolkien. Era el propio Tolkien. Es una broma del propio Tolkien dentro de su obra, ¿no? Un un guiñito. A mí esta serie me gustó muchísimo la primera temporada, pero no os voy a engañar y me pasa lo mismo con la Casa del Dragón. Me daba mucha pereza ponerme a verla. Ambas dos, pero sacaste así en un programilla con Guillem hablando un poquito de esto también hace unas semanas y ya me picasteis el gusanillo y me diste más ganas. luego me escuché el guarida del hype que hiciste XXL y hombre, ahora ya viendo el trailer además de escuchándolo evidentemente yo entiendo y respeto que haya gente que en fin lo digo por el tema del rigor olvídate o sea, esto no un rigor con respecto a la obra de Tolkien ni se le dé ni se le espera yo no entiendo a ver que van es a darle a la gente o a darnos a la gente un poquito lo que pero es que están buscando un poco la polémica porque cuando acabó la temporada anterior dijeron y además casi todo pichiche hasta gente del miembro del cast no os preocupéis la siguiente temporada va a ser mucho más fiel esto es una pasada ya estamos trabajando en ello y ahora dicen ahora dicen que el puto Sauron se han basado en Walter White en Walter White y Tony Soprano claro para para desarrollarlo y han confirmado han confirmado que Galadriel y Sauron van a tener un rollete si se veía en fin o sea bueno va a haber internet va a haber pero yo es que ya este trailer ya lo he visto totalmente alejado me da igual pero yo veo aquí un Dungeons and Dragons como un catedral el momento en el que se pone Gandalf aquí a utilizar sus poderes y las brujas estas también con las mariposas y tal esas demostraciones de poder huracanes tal esto va a ser la polla así y esto Tolkien nunca jamás me hubiera dicho el Palantir que empieza a hacer estas cosas también y dice venga ya que vamos a ver no vamos a ver espada de luz de milagro ya te digo y chinos volando y un y como era el otro y un presidio pero sabéis que pasa lo que me importa a mi de esto es que los que nos hemos criado en los 80 y hemos visto lo que se hacía de fantasía por aquel entonces y ver esto de este nivel pues joder que más que más queremos no nos cabía en la cabeza que se pudiera hacer fantasía fuera de una pantalla de cine y aún antes si me apuráis ni siquiera en una pantalla de cine con este nivel de producción entonces yo creo que debemos estar agradecidos regocijados y a disfrutar de las cosas que los libros siempre van a estar ahí para revisitarlos cuando apetezcan tal y como como los escribió Tolkien y esto pues es otra cosa además que salga que salgan los ens salen bastantes orcos sí sí sale ella la araña hostia tiene bueno ella la araña no creo bueno igual sí que se llama la araña puede ser no lo sé en estas épocas no sé si estaba yo creo que estaba su ancestro su abuela que era bastante más grande sí no puede ser un goliant porque un goliant además era tan urona que se acabó devorando a sí misma eso es un goliant era gigante era como una montaña o algo así bueno vamos a ir con lo siguiente ya hay un par de cosillas más de la comic con esta por ejemplo así que vamos con esta sorpresita que yo esto creo que vaya a flipar un poquete durante miles de años hemos estado en guerra pero antes de ser enemigos éramos como hermanos ¡eh! mirad por donde ¿has dicho algo? no puede transformarse eh Darkwing no mi dedo puede transformarse adivina cuál permítame cúbreme las espaldas y yo haré lo mismo y mis modales yo soy Bee esta es Elita y este es Steve ¿hablan contigo? no son reales ¡Steve! ¿qué es eso? es un mensaje de la superficie ¡fantástico! ya es hora de enseñarles que somos algo más de lo que los ojos ven una cueva con dientes no da ningún miedo cállate un rato ¡por Primus! veo fuerza en vosotros tomadlos y alcanzad todo vuestro potencial ¡ahora podemos transformarnos! ¿cómo se usan estas cosas? ¡ah! ¡mi cabeza! ¿cómo uséis ese poder? ¡dependad de vosotros! avanzad ¿qué? más alto ¡transformaos y avanzad! quiero hacer un mundo mejor como dijiste ahora podemos ser mucho más será cosa mía pero está distinto ya yo también me he dado cuenta yo también me he coscado ¿qué le ha pasado a mi mejor amigo? ¡quemad la ciudad! ¡as caracteriza! hay que detenerlo ¡decepticons! ¡pulsémonos! ¡misiles! ¡venga ya! ¡pazote! aún no habéis visto nada ha llegado el momento de que nos revelemos juntos como uno solo ¿por qué está mordazado? porque no había quien lo callara ¿incluso estando inconsciente? sobre todo cuando estaba inconsciente ¡tenías que haberla apretado más! pues sí efectivamente transformers 1 una sorpresita que ha venido aquí en la comic con con una animación en CGI que me ha flipado estábamos muy acostumbrados anteriormente a este estilo de animación como estaba haciendo Arkane o Spider-Man Into the Spider-Verse más estilo cartoon ¿no? más estilo cómic más estilo dibujo pero aquí no aquí de nuevo han venido a hacer CGI como ultra realista ¿no? hiper realista o realista más bien dicho con las texturas algo así pero con unas texturas que he flipado y una producción alucinante donde nos va a contar una historia bastante interesante en la que conocemos tanto como parece Optimus Prime y Megatron y toda esta gente de jóvenes con otros nombres que se van a llamar Orion Pax T16 B127 imagino que luego trascenderán ¿no? a estos nombres a Optimus Prime Megatron etc y parece que al principio son todos amigos y después de recibir este poder de transformación pues parece que no lo van a ser tanto porque van a buscar intereses diferentes cada uno de ellos y es algo que bueno es como va a ser como unas películas de superhéroes de equipo ¿no? que luego se dividen etc donde van a conocer estos superhéroes estos superpoderes etc pero si es solamente por la producción me altera ahí una locura me ha parecido brutal y Chris Hesworth Skyler Johansson Jon Hamm Steve Buscemi Lauren Fisbur no sé cuéntame muy puto flipado con esto tío no tenía ni idea de de esto o sea esto es una locura porque además es que evoca completamente los dibujos cuando los veía antes de irme al instituto parece que nos van a contar el origen de de la digresión entre Autobots y Decepticons y de esa eterna guerra civil no sé esto me parece una pepinez flipante pelómetro una una chulada de de proyecto vaya otros chicos el 20 de septiembre estrenan esta creo que esta se estrenan en cine también no sé si 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 muy pronto en cine si exactamente no sé no sé si iría a verla al cine pero esta sí que no me la voy a perder esta para verla en casa esta para irse al cine hostia si la ves con 400 niños te puede doler el bolsillo también también y luego lo mismo la historia de la polla y viendo así por encima el trailer pues no tiene mala pinta la verdad pero hostia esta para verla más en casa que en el cine pero bueno sí yo estoy con David yo probarla a ver en casa a ver qué tal pero desde luego ir al cine no creo pues vamos a ir con otra que yo sé que bueno se ha anunciado durante la Comic Con pero simplemente porque pasaba por allí y yo sé que tenéis muchas ganas de saber qué es lo que traigo ahora porque porque sí porque sí porque yo estoy preparando todo esto porque tengo que prepararlo bien para que mis colaboradores sientan la sorpresa de lo que van a ver ahora mismo que es lo siguiente este trailer pues no tiene mucho que decir porque no hablan pero solo verlo y velo como escapia sensación ambivalente sabes o sea por lo que se ve y por lo que está diciendo Miguel Ángel creo que Terry Fire no ha visto ninguna de las películas no las ha visto antes de ayer volví a ver la segunda qué puto salvaje eres cubos cubos de sangre 31 de octubre y y es que y la estrenan en Halloween creo que el 8 de octubre no llega a ser en Halloween acaban de poner 31 de octubre 31 de octubre sí señor pues yo he visto 8 de octubre en algún lado de hecho es que estuve porque dijo en director que ha pillado como tú eres gran fan lo mismo te hacen un pase para ti oye yo me iba esta sí que voy a ir al cine a verla llámame si eso yo os aseguro que tiene que ser una puta maravilla desde que vi el teaser y me enteré de que iba a ser en navidad toda la acción de que iba a transcurrir en navidad dije a este también leones se le ha ido la puta olla aquí va a haber una masacre pero bueno me gusta que pues bueno como ya hablamos de la primera y la segunda sobre todo tendrá mucha correlación con la segunda y espero que en esta nos dé un poquito más que por entender pues bueno alguna cosilla ya vamos viendo nos dé un poquito más de quién es este maldito art es que es un maldito yo siempre he querido hacer un el muñeco del ángel en en sangre en sangre no lo que pasa es que la nieve aquí en Madrid nieva poco pero bueno lo de la sangre es lo mismo es más fácil y conseguir más fácil tienes que amputar ahí un pie bueno media pierna no sé le han dado dinero y a mí me da miedo dar dinero a esta gente que se da tanto la olla pero bueno cuidado cuidado que le ha quedado como con forma de murciélago podría que no lo he pensado también he pensado y bueno vamos a ir directamente con los tres últimos bueno tres no con los últimos trailers perdón los trailers que no voy a poner por aquí porque están en inglés y así pues los oyentes pues no se van a enterar de mucho pero bueno mis colaboradores ya los han visto y vamos actualizando alguna que otra cosilla pues por ejemplo del pingüino porque se ha estrenado un nuevo trailer que se estrena el 8 de septiembre esta serie y querían darle un poquito más de información a todo esto y bueno el trailer pues también nos desarrolla un poco más al personaje del propio pingüino vamos a conocerle yo creo que desde los bajos fondos hasta lo más alto yo creo que vamos a efectivamente ver una escalada como dije en en Daredevil acerca de de Kingpin como lo que vimos en Kingpin de esa escalada bueno en Kingpin sí que es verdad que vimos la escalada en flashbacks aquí parece que va a ser más cronológicamente que vamos a ver desde abajo porque el estado en que le encontramos en The Batman era un currito y aquí pues bueno me imagino que va a ir escalando hasta como ya dije en su momento intentar hacerse alcalde esto sí que tiene una pintaza de la hostia además yo creo que pingüino es un personaje tan potente como le puede pasar al Joker en este universo que es que no le hace falta que salga que salga Batman ojalá pero que si no sale no pasa nada porque yo creo que tiene potencia suficiente si lo hacen bien para hacer una una serie de putísima madre no sé si se saben cuántos capítulos van a ser pues ahí me pillas ahora mismo pero te lo te lo busco a mí es que Christine Migliotti haciendo de de Sofía Falcone me parece un un flipe porque además en este nuevo trailer la vemos partiendo la puta cara a gente como como la de los cómics solo que siendo pues pequeñita y como cuatro veces efectivamente no deja de ser muy muy cachondo y bueno este Oswald Cobblepot podría recordarnos un poco a la a la historia del propio Capone un tipo que empezó de machaca y y llegó a lo más alto aquí está claro que aprovechando el vacío de poder que que ha quedado tras la muerte de de Falcone y con el jefe el personaje que el jefe Maroni el personaje que encarna Clancy Brown en la cárcel pues él es el que va a intentar ocupar ese ese hueco y esto tiene una pinta estupenda no creo que veamos a Batman por aquí a lo mejor en el último episodio no no cuando ya está empumbrado no creo que es que no hace falta tampoco David no 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 le hace falta si no hacen bien no no le hace falta es una serie con el maquillaje del pingüino que sea Colin Farrell y no se le reconozca es una pasada ahora que comparabas antes así el que decían de Walter White y Tony Soprano de los anillos del poder a Saura sí yo no sé yo creo que este sí que puede ser un Walter White un Tony Soprano perfectamente eso tiene más sentido sí un poco más a Saura sí esto esto va esto va de eso a ver yo no Mario guarda las piedras yo no he visto los Soprano sí que vi Breaking Bad en su momento y no sé quizás se refieran al rollo cuando dicen eso de Sauron sí es alguien que no es malo del todo pero que la vida le va encauzando por por esos senderos quizás se refieran en ese sentido tanto Tony Soprano a lo mejor Walter White bueno sí que coño Walter White es una víbora es el tío más malo que te puedes encontrar es que matamos a peña lo dice y Tony Soprano ni te cuento son gente muy mala muy chunga el título de la serie lo dice Breaking Bad o sea es la transformación de un tipo normal en un auténtico hijo de puta pues aquí yo creo que ya de partida es bastante hijo de puta supongo que nos mostrarán su su lado humano pero pero yo creo que este Oswald Cobble va a ser un tío despiadado muy inteligente y que vamos a ver una serie de gángsters fantástica que pues yo creo que desde Bonewalk Empire o algo así no había visto ninguna serie de mafiosos en condiciones veremos pues yo creo que va siendo momento de ir con la siguiente que es una sorpresita para Miguel Ángel que no sabía nada de este de este trailer que es el de Hellboy el hombre retorcido de Crooked Man donde pues bueno vemos un una nueva adaptación de este de este superhéroe antihéroe que a mí bueno nos ha causado tanto siempre gusto por aquí tanto la versión del toro como la que luego hizo como se llamaba este hombre el otro Hellboy el segundo es igual el sí el de Strindia Kings David Harbour eso es que bueno pues la gente se ha vuelto loca con con este nuevo Hellboy pero para mal porque estaba todo el mundo diciendo que si el maquillaje es de los chinos que si es de Aliexpress que si patatín que si pinta fatal yo no sé dónde ve todo eso la gente efectivamente a mí el Hellboy de Guillermo Elton me parece una bañada me encanta me flipa es el que más me gusta incluso también la brujura dorada o sea la brujura como se llamaba la segunda parte la no sé qué dorada el ejército dorado el ejército dorado pues también me gustó mucho eso que se pegó el ostión y por eso no puedo hacer una tercera y aquí pues yo veo otro 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 Hellboy completamente diferente en los cómics yo he leído algún cómic de Hellboy me gustó mucho la verdad el dibujo no es lo más bonito del mundo es bastante feísta o sea no es no se parece nada 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 al de Guillermo del Toro vamos es que no no hemos estado antes hablando no veganársele yo y es que este Hellboy se parece mucho a los cómics se parece más al de los cómics pero es verdad que tampoco es así este Hellboy se parece muchísimo al de los cómics lo único que me ha chinao que es una puta gilipollez es que tiene los ojos azules y deberían ser amarillos pero el aspecto es tal cual el de los cómics esto es un historietón esto en concreto del hombre retorcido es una historieta cojonuda que fue dibujada nada más y nada menos que por Richard Corbin con guión de Mike Mignola por supuesto y Corbin es una leyenda del cómic de fantasía y de ciencia ficción y terror y recomiendo a todo el mundo que se lea esa historieta porque es cojonuda que es en la que se basa la película y esto tiene muy buena pinta de ser una película independiente de presupuesto modesto pues me recuerda un poco al rollito de Bill Drey con lo que vemos de cabaña en el bosque y demás y creo que puede estar muy 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 bien yo vamos con esto hype tienen buena pinta y bueno aunque no tenga los ojos amarillos por lo menos fuma Miguel Ángel que ya ha estado y la chica yo creo que no es es que no sabía nada de esta peli pero se parece mogollón a Sabine a Sabine Red no no es si le da un airecillo a Natasha Lou Bordisho si eso Natasha Lou Bordisho pero vamos viéndola así en planillos parece que no que no que no se llamamos no 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 es no no pero bueno aquí el director lo conocerá mucha gente que es Brian Taylor que pues bueno ha dirigido Crank Gamer luego se pegó la hostia con Jonah Hex y es cuando volvió con la serie de Happy luego Brave New World la serie también y ahora ha vuelto al cine de nuevo después del batacazo de Jonah Hex y espero que se recupere con esto me parece un director de acción pues muy loco me gustó mucho Crank Crank alto voltaje también me gustó sí parecen muy divertidas juegos criminales también me pareció es una película bastante sencillita con el chaval del momento este el milio 20 milia que era el de héroes sí señor el personaje como se llamaba pero bueno esa es para mí de lo peorcito que hizo para mí incluso Jonah Hex me parece divertida sí está está en tu penidilla tío con Sidney Backman ahí haciendo en héroes Peter Petrelli se llama eso es Peter Petrelli con Josh Brolin aquí Michael Fassbender John Markovich ahí haciendo Jonah Hex que bueno era divertida pero un poco aburrida para lo que yo me esperaba la verdad y aquí espero que es un tío que le gusta mucho el cómic por lo que se ve Jonah Hex también era un cómic de DC si no estoy equivocado sí 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 tanto son personajes de DC Comics a ver si con esto vuelve a a cine más de acción me gusta y está Miñola el productor aquí Miñola ha puesto pasta y no sabemos hasta qué punto todavía habrá estado encima del proyecto pero pero ya os digo que esto cuando lo he visto vamos además tiene que va a ser oscura una mezclación tirando a terror yo creo que van más a este terror más bien más para el estilo de terror que sus predecesoras y es algo que bueno para hacer una continuación diferente yo creo que está muy bien así que vamos a ver con lo siguiente esta se estrena el 14 de agosto que no sé si lo hemos dicho en cines y la siguiente se estrena el 9 de agosto que es Borderlands que bueno salió también en su momento un trailer ha salido un nuevo trailer para la Comic Con más gamberro más loco más atrevido pues bueno como es el videojuego la gente dice vaya mierda que es el trailer es que es que tiene una estética muy así es que es del del videojuego es un poco loco ¿no? el videojuego pues sí es que así tiene que ser esta historia y pues yo creo que va a tirar como del estilo Dungeons and Dragons como esa película que vimos tan divertida tan baja pero más más post apocalíptico más loco más con videojuego con una estrella de videojuego muy sencilla aquí tenemos ni más ni menos que a Kate Blanchett y a Jimmy Lee Curtis a Jack Black y a Kevin Hart haciendo así papeles principales con actrices pues bueno que son de nuevo cuño y actores también que bueno que tiene pinta de gamberra y loca no sé yo a esto no le voy a pedir mucho pero esto es algo que si vería el cine pues eso efectos especiales gente loca a bumor no sé un poco de todo una pandilla de gente que pues bueno un poco disfuncional Kate Blanchett Jimmy Lee Curtis que con eso ya es muy es muy guardiana de la galaxia pero sí sí totalmente pero coño y el Florian Florian Montiano que este ahí está el tío ¿sabes? desde que salió en en Creed 2 y tal está haciendo sus cosillas salió en Shang-Chi en esta también sale que supongo que será el fulano ese gigantesco de la máscara que sale en el trailer y esto tiene esto es el tipo de mierda que a mí me gusta tío muy muy loco sin cortar su pelo colorines chillones disfraces ridículos mucha acción muchos muchos tiros a mí estas movidas me encantan me parece una pepinés tío otro proyecto del que no sabía nada y y lo que tú has dicho es que recuerda mucho a ese rollito de dragones y mazmorras que a mí me pareció un un peliculón divertidísimo una de las películas con las que mejor me lo he pasado en en los últimos 10 años así de claro Mario Mario se ha ido Mario está montado no sé si se ha dado cuenta bueno pues vamos a continuar con Star Trek que yo creo que es otra sorpresa que mucha gente no sabía que iba a salir una película de Star Trek se va a llamar sección 31 y es un spin-off película spin-off de la serie Discovery una serie que tuvo pues bueno comentarios fríos por muchos lados pero Michelle Yeo que fue coprotagonista en varios capítulos de aquella de aquella serie pues yo creo que se sintió tan a gusto dentro de Star Trek del universo Star Trek que dijo pues bueno pues quiero producir una película de este personaje que que es Philippe A. Georgiou que hace de un personaje que en lo que sería en el universo Star Trek hay un universo que se llama el universo espejo donde tenemos a nuestro yo malo y donde están los terranos que pues bueno son la versión mala de los de la tierra y se va a centrar efectivamente en todo esto de hecho al principio del tráiler hay unas indicaciones en plan instrucciones diciendo que la federación no se hace como se como pone como que no se hace responsable de los hechos que se van a ver en esta película porque pues bueno no hay lo que se suele ver en Star Trek sangre violencia y ciencia ficción de posa apocalíptica casi como quien diría esto parece más estilo Starseed Trooper casi no sé tenéis ganas conocéis el proyecto ya estoy por aquí que he tenido un imprevisto ya te he visto ya te hemos visto que no estabas a ver yo si le tengo ganas sabía del proyecto lo que me tira un poquito para atrás es no la actriz Michelle Yeoh sino el personaje que hace aquí en esta en esta parte de Star Trek que si flipa es que no sé si habéis visto Star Trek Discovery si ya sabes que si pues es que a mi se me hace muy pesada la tía pero muy pesada y encima que le pongan una pelea a ella cuando es una parte la sección 31 no sé si sabéis lo que es así un poco los que no hayáis visto te quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta su último capítulo ¿no te gustó? voy por la tercera temporada porque me está costando muchísimo ah vale que sabe que la habías visto entera vale vale entonces no te hago la tercera y la cuarta pues tiene un capitulazo para mí que me pegó una llorera que flipa yo creo que te puede gustar pero que sí que a mí la actriz me gusta por eso que es que fue una actriz cuando es que yo creo que le ha encantado Star Trek y por eso está produciendo ella esta película y además esto de la sección 31 David es como si fuera una especie de decía oscura que está dentro de la federación y que se encarga de hacer cosas oscuras y turbias y que no lo sabe incluso ni siquiera muchísima parte de la federación solamente como los súper altos cargos entonces es un poco ahí de cosas turbias y historias así y dentro de esto pues es lo que decías y era al principio pues sí es como bueno multiversos también tenemos multiversos en Star Trek desde hace muchos muchos años de hecho Star Trek yo creo que fue la pionera de ahí lo sacaría Marvel seguro vamos o de DC o Marvel lo saco de aquí porque fueron de los primeros de hecho hay crossovers con Star Trek tanto en Marvel como en Stargate en Doctor Who por el tema de los multiversos si hay viejas en el tiempo de hecho Mario esta gente yo tenía entendido esta sección 31 no se dedican también a viajar al pasado a desfacer en tuertos cagadas que ha hecho la gente todo lo turbio y a viajar al futuro también aquí en teoría van a jugar con eso en esta película sí que quieren jugar un poquito con eso con desentrañar un poquito lo que serían los enredos temporales que se van produciendo porque efectivamente como he dicho esto viene de un capítulo bueno sí realmente viene de un capítulo de la serie original donde este universo espejo se se conoce porque el transportador falla y nos trae a un Kirk o no me acuerdo ahora mismo que personajes eran los que venían de de este de este universo alternativo de este universo espejo y a raíz de ese capítulo que bastante malo que tiene aquí a un Kirk desatadísimo haciendo caretos y de todo pues sale toda esta historia del universo espejo de los multiversos y toda esta vaina donde llegamos a estos días donde en Discovery efectivamente jugaron también con eso con que la madre de la protagonista era Georgia Filipa esta y muere en el primer capítulo pero en cambio la del universo espejo pasa a nuestro universo y en la Filipa mala que mala chica pero bueno hace cosas que el resto no hace y que se pueden hacer y al final pues bueno no cuento más pero está está guay a mí me gustó su arco la verdad que para mí es lo mejor de Discovery no te dejo hombre para mí no para mí ¿qué es lo mejor de Discovery para ti? cuéntame pues el Capitán Pike ahora sí pero eso sale larga vida o sea todo lo que tiene que ver con el Capitán Pike sale 10 minutos nada más ¿cómo? tiene una temporada de él pero eso ya es Strange New World no es Discovery no no en Discovery igual me estoy en la segunda puede ser es que no me acuerdo ya claro vale vale es verdad en la segunda tenía bastante participaciones claro claro ahí está con la nave el Capitán de hecho por lo que moló el personaje este es cuando hacen Strange New World sí que yo creo que está bastante bastante por encima de Discovery aunque Discovery oye pues ole y chapo porque fuera que le dé un poco un relance ¿no? a todo esto de Star Trek por lo menos en las series lo que sí veo que yo no sé si es un poco esto tirarse un poco a la piscina el hacer una peli con con esta tía con este personaje yo no sé si esto va a llevar a mucha gente al cine no pero si es que no se va a estar en el cine esto no es para el cine es para un plus exactamente por eso eso una peli de plataforma Michelle Michelle tiene mucho tirón Mario aunque por ejemplo los que no hemos visto la serie y no conocemos un poco el universo Star Trek pero no no hemos yo no he visto prácticamente nada salvo algún capitulito por ahí suelto pues el hecho de que esté ahí Michelle no te metes a la cama Miguel Ángel sin verte un capitulo de los Soprano y algo de esta bueno pues pues sí tío yo si es de afición Michelle yo compro esto lo veré y que es verdad que seguramente sea una película que no necesites ver nada de Star Trek para verla eso es lo que iba a decir que va por ahí yo creo que tiene toda pinta yo creo que está bien hecho además porque es verdad que hubo una época después justo del tema de JJ que esta Discovery también bebió mucho de la estrica de JJ al principio y luego se apartó de repente como fue para intentar atraer a esa gente que le gustó Star Trek de JJ Abrams y luego vamos a hacer nuestra historia porque incluso al principio dijeron que sí que tenía que ver con la línea Kelvin luego que no sus historias o sea es que al principio en la primera temporada de Discovery ahí fueron un poco como pollos sin cabeza porque los clingos los cambiamos y luego hay que no luego vuelven a ser como era los clingos antes y tal que nos hemos equivocado a mí por eso me gusta Star Trek siempre tío porque es que tienen para adelante aunque estén fallando no sé porque claro pero yo creo la segunda temporada o sea a mí la primera la vi me gustó pero me me chinaba los dientes pero la segunda me flipó vamos por la tercera a ver ya irás viendo y yo creo bueno ya creo que es el momento para finalizar este igualidad del hype que se ha vuelto un poquito más largo de lo habitual pero era necesario para la Comic Con para desarrollar todo esto que no ha sido poco normalmente estamos con cuatro trailers y ya os hemos contado un montón de historias así que no os quejéis del tamaño y de las dimensiones porque ya sabéis que hay tamaños hay tamaños hay tamaños así que chiguelos David Miguel Ángel Mario muchísimas gracias por estar por aquí por estar en este tren del hype de esta absoluta locura que nos gusta y nos vemos pronto ha sido un placenaco inmenso me lo he pasado de maravilla en recordar chicos transformarse exactamente adiós oyentes hasta luego adiós hasta luego el verano el verano ha llegado es hora de disfrutar con trailers y estrenos no nos vamos a parar la belleza los acción sin igual Harry Potter y su magia todo es especial acción acción aventura terror y más el verano friki no tiene final estrellas y fricadas todo a reventar en la guarida del shit es tiempo de soñar adiós aventura terror y más el verano friki no tiene final trailers y fricadas todo a reventar en la guarida del shit es tiempo de soñar arida del shit es tiempo de soñar arida del shit es tiempo de soñar arida del shit es tiempo de soñar tiempo de soñar de soñar el verano ha llegado es hora de disfrutar con trailers y estrenos no nos vamos a parar la belleza el shit es tiempo de soñar Harry Potter y su magia todo es especial acción acción aventura terror y más el verano friki no tiene final trailers y fricadas todo a reventar en la guarida del shit es tiempo de soñar el verano friki no tiene final